¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sansson! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sansson! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sansson! ¡Gracias por ver el video! ¡Sansson! ¡Gracias por ver el video! ¡Sansson! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Fuego De las cien o diez No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a rato se guía a la una o a la red A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una revamparamba que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, ocho A mí sale gritando A mí sale absurdo Nos estamos quemando ¿Quién sabe qué puedo entender? Una mañana dormía y corriendo me tiré Por un grito le decía ¡Ay, me duele el 23! Se cayó la bombilla y no se sabe cómo fue ¡Yo lo sé! Hay fuego en el 23, en el 23 Hay fuego en el 23, en el 23 Pero mamá, pero mamá, porque en el fuego Me fuego el amor de pie Hay fuego en el 23, en el 23 Uno dicen que fea como Y otros dicen que fea como Y otros dicen que fea como ¡Ay, me duele el 23! ¡Me duele el 23! ¡Me duele el 23! Están ganando ustedes, están ganando Así es que, así es que ¡Me duele el 23! ¡Me duele el 23! Pero mamá, pero mamá Tú tienes fuego Y yo sé dónde ¡Apágalo! 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 ¡No! Yo lo sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo lo sé Nacemos por nacer de mi deseo No voy a explicar por qué Yo nací y mi madre espera Mi madre va por la banda No se va a alcanzar No se va a alcanzar En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la ropa Y el sabor yo lo heredé del guamacón Moreno, moreno, moreno Nací que me llame a morrer Pero yo te siento tranquilo Lo que me acogué me saca no me aceré Moreno soy porque nací de la ropa Y el sabor yo lo heredé del guamacón Moreno soy porque nací de la ropa Oye, moreno, que sabor yo lo heredé del guamacón El día que nací yo Mi mamá sintió un desmayo Pues al verme esta careta tan prieta Y fue a hacer el son Que yo era tremendo caballo Moreno soy porque nací de la rumba Moreno, que sabor yo lo heredé del guamacón Moreno, 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 moreno La gente me llama, moreno, pero yo nací de blanquito Lo que pasó fue que me sacaron al sereno Moreno soy porque nací de la rumba Oye, moreno El sabor yo lo heredé del guamacón El sabor yo heredé del guamacón Para él y en Puerto Rico Oye Moreno Aunque Dios no me dio belleza Me dio bastante sabor Me pinto de este color Y me dio que me da cabeza Para cantar guaguaco Redonzo y porque nací de la rumba Con salsa El sabor yo lo heredé del guaguaco Sabor, 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 sabor Oye, traigo mi sabor Porque quedé sentado por ti a bailar Empieza con tu vacilón Redonzo y porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Yo tengo raza de indio Africano y español Pero mataron al indio Se murió la española Y el africano se me quedó Redonzo y porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Te traigo mi sabor Yo no soy Basilio ni yo ni Ventura Yo soy Luigi Texidor Yo no soy porque nací de la rumba Oye Moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno Con mucho orgullo y mucho sabor La familia Simpson Vete y la fe Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Yo nací bien perfilado La noche que nací yo Pero me caí de la cuna boca abajo Y la nariz se me aplastó Moreno Soy yo que nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno 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 Que nunca se rinde Aunque le corten una pierna Como le hicieron a Punta Quinte Moreno Soy yo que nací de la rumba Que el sabor yo lo heredé del guaguaco Moreno Soy Moreno Soy Moreno Soy Yo orgulloso siempre voy Moreno Soy porque nací de la rumba Moreno Que el sabor yo lo heredé del guaguaco Son muchos sabores Ay me Tú eras como quieras, longuajira, tú eras Tú eras como quieras, longuajira, tú eras Aquí desde mi bohío, miro el verde de los montes Oigo trinante sin sompe, voy a cantarte amor mío Oye esta alegre canción, de longuajira laborioso Próbate un rato de ocio para que mi inspiración Tú eras como quieras, longuajira, tú eras Tú eras como quieras, longuajira, tú eras Elevado cocotero, con más prácido el rumor Florecido y monero, saturado por el sol Con más primorosa flores, bañada por el rocío De los primeros albones, oye mi cantón Los guajiros Los guajiros Para bailar, los guajiros Guajiros para guarachar, los guajiros Yo soy guajiro de cataño, los guajiros Oye yo quiero bailar, los guajiros Ya se va rica y yo quiero usar, los guajiros Que te cambien el guajiro Los guajiros Guajiros, guajiros Los guajiros Guajiros, guajiros Los guajiros Que rico va Los guajiros Para bailar Guajiros Por el sol Los guajiros Quaja альном Guajiros Va Mar Guajiros Guajiros Jun Quaja Guajiros 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 Guatemala os Guajiros 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 No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una noche así, pero es una noche así. Oye, María. Mala, mala noche. Pero qué mala noche. Mala noche la mía. Mala, mala noche. Gracias por ver el video. 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 Con el video. Con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y 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